¡Hola amigos y amigas Cacinillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero de todo es presentarme. Mi nombre es Sole, Soledad Rama, y soy agente comercial en la delegación de Thermomix de Méndez Álvaro en Madrid. A partir de ahora, en nuestra delegación hemos decidido que vamos a grabar una serie de cursos de clases de cocina desde casa, desde nuestras casas, para llevarlas a vuestras casas. Ya sabéis que en nuestras delegaciones hacemos clases de cocina para nuestros clientes, pues a partir de ahora las vamos a hacer desde casa. Entonces, me gustaría deciros que si por favor os gustan nuestras clases, que sigáis el canal de recetas de YouTube de Thermomix Méndez Álvaro. Yo os voy a dejar en la caja de la descripción de este vídeo el enlace para que podáis entrar, pero si no, simplemente ponedme en el buscador Thermomix Méndez Álvaro en YouTube. Lo vais a encontrar y ahí nos seguís para ver todas las recetas de mis compañeros y mías. Y también os agradecería que si os gusta mi vídeo, pues que le deis like, like, le deis me gusta y que también me sigáis a mí en mi canal. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la receta de hoy, que es una receta muy sencilla, muy fácil, muy rica y es un dulce, una receta de repostería. Vamos a hacer unas cookies de chocolate blanco con arándanos y coco, ¿vale? Muy, muy buenas. Os voy a empezar a explicar los ingredientes, que los tenemos aquí preparados. El primer ingrediente es harina de repostería. No os preocupéis si no tenéis harina de repostería en vuestras casas. ¿Qué es la harina de repostería? Simplemente es una harina más fina que la harina normal. ¿Cómo convertimos harina normal en harina de repostería? O bien tamizándola con un colador, como se ha hecho toda la vida, o con nuestro Thermomix, metemos los 250 gramos de harina normal y ponemos velocidad progresiva del 5 al 10 durante un minuto. Y de esta manera vamos a conseguir tamizar nuestra harina normal para convertirla en harina de repostería, una harina más fina, ¿vale? El siguiente ingrediente que nos va a pedir es una pizca de sal, después un sobre de levadura química, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 180 gramos de chocolate blanco, 2 huevos, que me gustaría daros un truco importante. Normalmente en las recetas de Thermomix ya sabéis que están testadas. Y cuando nos pide huevos, siempre nos pide huevos de tamaño M o como muchísimos, si no tenemos tamaño M, tamaño L. Pero no uséis huevos de tamaño XL porque puede que la masa se os quede más pegajosa, que no habría problema porque solo habría que añadir un poquito más de harina. Pero como consejo, huevos M o L. Y por último nos pide también coco rallado. En este caso a mí no me gusta el coco. Pues ¿qué pasa? Yo he hecho un truco y he puesto almendra molida. Porque si no os gusta un ingrediente, ¿por qué le tenéis que poner? Yo he cambiado el coco por almendra molida. Y por supuesto nuestros arándanos para terminar nuestra receta. ¿De acuerdo? Así que estos son los ingredientes que de todas formas os los voy a dejar en la caja de la descripción. Y por supuesto los tenéis en Cookidoo porque ya sabéis que en nuestro Cookidoo están todas nuestras recetas completas. Bueno, pues una vez que ya hemos visto nuestros ingredientes, vamos a empezar con la receta. Aquí tenemos nuestro Thermomix. Tenemos la aplicación de Cookidoo que ya sabéis que es donde están todas nuestras recetas. Tenemos dos formas de buscar nuestra receta. Una es, yo tengo organizada mi semana. Si yo me voy a mi semana y me vengo aquí, a mí me va a salir aquí mi receta. ¿Veis? Cookies XXL con arándanos, chocolate blanco y coco. Esta es la receta que vamos a preparar hoy, que yo ya la tengo en mi semana. Aquí volvemos a ver los ingredientes que yo ya os he explicado, ¿vale? Y los pasos para hacer la receta. Pero nosotros simplemente le vamos a dar a empezar a cocinar. Y aquí ya nos va a pedir lo que tenemos que ir haciendo. Lo primero que nos dice es que precalentemos el horno a 200 grados. Yo eso ya lo tengo hecho y ya está mi horno precalentándose, ¿vale? Lo siguiente que nos dice es que forremos dos bandejas de horno con papel de hornear. Que yo también las tengo preparadas, luego las vais a ver, ¿vale? Y ahora ya nos va a empezar a pedir los ingredientes. Lo primero que nos pide son los 250 gramos de harina de repostería. Bueno, quitamos nuestra tapa. Al quitar nuestra tapa tenemos que darle a tara, ¿vale? Para que se nos ponga acero. Y cogemos nuestra harina de repostería. Y tranquilamente la vamos echando. Nos la va a pesar, ¿de acuerdo? Así que echamos nuestros 250 gramos de harina. Perfecto. Ya los tenemos aquí. Échalos. Lo siguiente que nos va a pedir, vamos a seguir, es el pellizquito de sal. Bueno, pues nuestro pellizco de sal para adentro. A continuación, 100 gramos de azúcar. Cogemos nuestro azúcar y los echamos. Como veis es muy fácil, es simplemente ir siguiendo lo que te va pidiendo la máquina. Después, un sobre de levadura química en polvo, que yo lo tengo aquí. Y nos ponemos un sobre de levadura química en polvo. Ya puedo. El siguiente paso son dos cucharadas de coco rallado. Esto es lo que os he dicho antes. Como a mí no me gusta el coco, yo voy a poner mis dos cucharaditas de almendra molida. Que también podéis no poner nada y ahorraros este paso y no poned ni coco ni almendra. Simplemente, bueno, esto le da un toque distinto a las galletas. Pero esto ya a vuestra elección. Ahora os pide 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente en trozos. Yo los tengo aquí, ¿vale? Los la pide a temperatura ambiente porque es importante que esté blandita, ¿vale? Y que no esté dura y recién sacada de la nevera, ¿de acuerdo? Así que la sacamos un poquito antes y listo. Ya tenemos también nuestros 100 gramos de mantequilla. Genial. ¿Qué más nos pide ahora? Los dos huevos. Que es lo que os he comentado antes de que intentemos que los huevos sean M o como mucho L, porque si no, puede que la receta no nos salga bien, ¿de acuerdo? Siguiente y los 180 gramos de chocolate blanco en trozos de un centímetro que los tenemos aquí preparados. Pues ya están. Y si le damos a siguiente, ahora nos dice que coloquemos el cubilete en la tapa. Pues perfecto. Colocamos nuestro cubilete a la tapa. Y si le damos, ahora nos dice que tengamos nuestra máquina 10 segundos a velocidad 6. Pues eso es exactamente lo que nosotros vamos a hacer. Poner la máquina 10 segundos a velocidad 6. Bueno, ya estaría, ¿vale? Y ahora lo que nos dice es que vayamos haciendo, os voy a enseñar la masa, ¿vale? Para que veáis cómo ha quedado, ¿de acuerdo? Quiero que la veáis, ¿vale? Si la veis, es una masa que es totalmente manejable, que no está nada pegajosa. Y ahora lo que vamos a hacer es ir haciendo bolitas con esta masa, ¿de acuerdo? Así que vamos a seguir con nuestra receta. Y según nos dice nuestra máquina, con una cuchara vamos a ir cogiendo porciones de masa y haciendo bolitas en la bandeja preparada. Bueno, pues ahora vamos a ir formando nuestras galletas. Nos dice que cojamos dos cucharas y que hagamos porciones del tamaño de un huevo. Porque son galletas XXL. Entonces, con dos cucharas vamos a ir cogiendo y vamos a ir poniendo nuestras galletas, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenemos la primera. Cogemos un poquito más, no os preocupéis tampoco por la forma, ¿vale? Tampoco tienen que salir perfectas, pero bueno, más o menos. Dejamos un poquito de separación entre cada una porque luego van a crecer, ¿vale? Entonces lo que no queremos es que se nos peguen todas las galletas. Entonces, seguimos cogiendo porciones. ¿Veis? Hacemos un gran de citas, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos con ellas. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, pues aquí tenemos nuestra primera bandeja de galletas, ¿vale? Y ahora lo que nos dice es, ponga arándanos encima de cada una de las galletas. Pues vamos a poner unos arándanos, ¿vale? Para que se queden bien incrustaditos en nuestras galletas, ¿de acuerdo? Estas galletas luego se van a aplastar un poquito dentro del horno, ¿vale? O sea, no van a quedar así, ¿vale? Van a quedar aplastaditas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ponemos nuestros arándanos. Pueden ser arándanos frescos, pueden ser arándanos, como os he dicho, congelados, que en algunos sitios también venden arándanos congelados, ¿de acuerdo? Rambuesas, bueno, lo que os guste, ¿vale? No tiene por qué ser arándanos, así porque sí. Bueno, entonces ya tendríamos nuestra primera tanda de galletas y como nos ha salido masa para hacer más galletas, lo que vamos a hacer es hacer otra bandeja, ¿vale? De galletas. Pero eso ahora las voy a hacer yo y luego os las enseño, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Bueno, pues ya tenemos aquí el resultado de nuestras galletas. Mirad qué maravilla, no sabéis cómo huele la casa y cómo huele la cocina. Con estas cantidades nos han salido 15 galletas. Aquí no están todas, ¿vale? Tengo unas poquitas más. Entonces ahora lo que hay que hacer es poner las galletas encima de una rejilla para que se enfríen, ¿vale? Entonces yo las voy a ir poniendo encima de una rejilla para que se enfríen un poquito. ¿Vale? Como veis, hay que tratarlas con un poquito de cuidado cuando salen del horno porque están blanditas. Luego se endurecen un poco, pero al salir del horno están blanditas y se nos pueden romper, ¿vale? Si se nos rompe alguna, pues no pasa nada, pero con cuidadito las vamos poniendo en nuestra rejilla. Y ya cuando enfríen, pues las tendremos listas para comer. Así que bueno, espero que os haya encantado esta receta, que sigáis en el canal de YouTube a Thermomix Vendez Álvaro, que le deis a like a mi vídeo, que sigáis mi canal de YouTube de Soledad Rama Thermomix y bueno, que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, cocinillas y cocinillos. ¡Chao! ¡Chao!